¡Wilson! ¡Wilson! Que vivirá por siempre en mi corazón. Por primera vez guía de Wilson, rompe el silencio e informa datos de su amigo F. La búsqueda de Wilson no ha cesado, a pesar de la ejecución de la Operación Esperanza 2. El guía del canino, el uniformado Christian David Lara, rompe el silencio y da declaraciones de lo sucedido con su amigo fiel el soldado Wilson. Y sigue apoyado por las unidades militares con las que rescató a los cuatro menores indígenas por cualquier eventualidad. Pues bien, en entrevista a Christian el guía canino de Wilson, expuso algunos detalles exactos de lo sucedido con él. La primera información de cómo fue que Wilson se perdió en la enorme selva. Escuchemos. Tras los fuertes rayos que había, el ejemplar se asusta y al asustarse revienta el collar. Revienta el collar, la cual sale corriendo y por la cuestión de la selva y todo eso, el ejemplar no logra regresar. Expuso el por qué decidió quedarse y cómo hizo para tratar de localizarlo en esos días. Dejándole comida en el camino. De igual manera le dejé unas prendas mías por si de pronto llegaba. Y de igual manera también se le ingresaron unas perritas en celo. También expuso el por qué Wilson no tenía un sistema de GPS. Es una pregunta que nos hemos hecho durante este tiempo. Christian respondió. ¿Y por qué manera nos ingresó un GPS? Porque a la zona donde íbamos a caer era un área peligrosa. Y se confirma de que Wilson, si estuvo con los menores rescatados en la selva del Guaviare como lo habían expresado los niños con el dibujo que se conoció en las redes. La niña, la más grandecita, dice que ella sí estuvo con los niños y estuvo con mi compañero Wilson, que la cual fue de protección para ellos por durabilidad tres días. De recuerdo guarda todavía su arnés y su comida. Se conoció que ahora está entrenando con el hermano de Wilson, a quien está cogiendo demasiado cariño y el canino también como lo hizo Wilson. El hermano de Wilson estaba también en el fuerte militar de Ptolemaida, la cual me dan la orden de que lo recibiera. Sus palabras son de cariño hacia Wilson y así lo recuerda por siempre. Que vivirá por siempre en mi corazón. Esperamos noticias positivas de Wilson. Mientras tanto los invitamos a dejar su comentario, lo estaremos leyendo. Y suscribirte si aún no lo han hecho para no perderse ninguna nueva información. Gracias hasta pronto.